hola amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a ver las maneras de convertir un archivo pdf a un formato de microsoft excel para ello tenemos un archivo pdf acá este es el archivo pdf en el cual tengo datos de cuadros por ejemplo todos estos datos los cuales son difíciles de trabajarlo o procesarlo si está en formato pdf porque no podemos comparar o revisar con la base de datos que tengamos de esta información que están requiriendo en este caso es un requerimiento de información de la administración tributaria entonces así como un formato pdf no nos sirve y lo que queremos es que por lo menos todo es toda esta tabla lo podamos convertir en formato excel para poder trabajarlo de mejor forma y con facilidad entonces tendríamos varias alternativas para poder convertir este archivo pdf a un archivo excel desde alternativas en la web o aplicativos o desde el propio programa o aplicativo de excel entonces por ejemplo para convertir desde la web tenemos varias alternativas de web por ejemplo podría ser esta que es el small pdf puntocom en el cual tenemos las herramientas por ejemplo entre ellas el de convertir pdf entonces para convertir a excel ese pdf entramos a esa opción nos va a dar la opción de seleccionar el archivo entonces en este caso vamos a seleccionar el archivo pdf que en este caso es este abrimos y esperamos a que la el aplicativo pueda convertirla entonces en este caso me da la opción de convertir a word a excel a powerpoint inclusive entonces vamos a seleccionar excel y como no tenemos la versión de paga solo nos da la opción de convertir solo texto seleccionable entonces vamos a ver cómo lo convierte esta versión gratuita de esta web entonces vamos a clicar en convertir y esperamos a que convierta el pdf a excel descargamos y vamos a abrir el archivo excel que acaba de convertir la web entonces como pueden visualizar y ya lo convirtió tenemos esta tabla por ejemplo tiene la misma suma que de este casillero pero lo más importante era que convierta esta parte vamos a ver cómo lo ha convertido eso lo ha convertido en otra hoja que vendría a ser la tabla 2 vamos a hacer zoom para poder visualizar la conversión en este caso si lo ha convertido en esta tabla entonces esta sería la primera forma o una de las formas de convertir un archivo pdf a archivo excel en este caso hemos usado la versión web de es mal pdf puntocom y la versión gratuita ahora otra forma de convertir un archivo pdf a excel es utilizando el mismo programa de microsoft office vale decir el excel entonces en este caso vamos a abrir un nuevo libro y para abrir desde excel el archivo pdf o para convertir nos vamos a ir a la opción de datos en la pestaña de datos vamos a encontrar la opción obtener datos y en este caso vamos a seleccionar desde un archivo como nuestro tipo de archivo es tipo pdf vamos a seleccionar archivo pdf y vamos a direccionar a la carpeta donde se encuentra el archivo pdf que queremos convertir en este caso es este seleccionamos y clicamos en importar en este caso excel lo va a convertir en tablas podemos hacer clic en estas tablas por ejemplo esta es la tabla esta tabla esta tabla lo podemos visualizar antes de convertirlo entonces la siguiente tabla está en la tabla 5 entonces solo lo que nosotros queremos en este caso excel nos permite seleccionar solo las tablas que queremos convertir en este caso para seleccionar vamos a clicar en seleccionar varios elementos como nosotros queremos solo la tabla 3 y la tabla 5 o en la página 4 tabla 5 entonces solo vamos a seleccionar estos dos el siguiente paso en este caso es clicar en transformar datos en esta ventana nos va a poder mostrar los datos ya transformados en tablas y para convertirlo o para pasarlo al archivo excel porque este es el editor de Power Query vamos a clicar en cerrar y cargar esperamos a que se importen los datos y como pueden visualizar ya tenemos toda la información acá tenemos toda la información que acaba de por ejemplo esta es la tabla 5 o la página 4 y la tabla 3 de la página 3 en este caso con el archivo PDF que tenemos podemos compararlo esta es la tabla que ha convertido en Excel desde el PDF y lo más importante que queríamos que toda esta tabla lo convierta en Excel está en esta hoja como pueden visualizar está tal y como está en el PDF pero en este caso ya en un formato Excel el cual nos permite trabajar de mejor forma o para realizar comparaciones o revisiones que en este caso podrían ser de RUG serie, número o importes de un determinado comprobante de pago entonces esta sería para mí la mejor forma de obtener datos desde un archivo PDF a un formato Excel pues bien eso sería todo por este video espero les haya servido y si es así háganmelo saber en los comentarios nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!